¿Qué pasa campeones? Bienvenidos al top 5 de peores fichajes de la historia del Real Madrid. La historia del Real Madrid está llena de leyendas, de éxitos y de muchos títulos, pero también de algunos errores muy importantes. En el puesto número 5 tenemos al gran Royston Drenthe. El Real Madrid pagó 14 millones de euros por él después de un gran europeo sub-21 y debutó contra Sevilla marcando un golazo espectacular y tuvo en sus botas marcar el gol que hubiera acabado con la hegemonía del Barça de Pep Guardiola. Pero lo falló. Su afición al alcohol y a la fiesta terminó apartándole de éxito en el Real Madrid y en cualquier otro equipo. En el puesto número 4 encontramos a Fobert, el somnolento. Juan de Ramos pidió un extremo pero le trajeron a un jugador cedido que llegó a disputar la friolera de 58 minutos con el Real Madrid. 26.000 euros por minuto, casi nada. Fobert protagonizó su mejor jugada desde el banquillo en un partido contra Villarreal en el que se quedó dormido. En el tercer puesto encontramos al bosnio Elvir Balic. El Real Madrid pagó por el cerca de 20 millones de euros y durante algunas semanas, hasta el fichaje de Daniel K, fue el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. Un gol y 11 partidos después se marcharía del club. Para no volver, claro. En el segundo puesto encontramos a Perika Onienovic, el nuevo Miljatovic. Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid, se encaprichó de este jugador, al que apodaban el Átomo, en lugar de otro jugador que ya estaba en la entidad blanca, Samuel Leto. Eso sí, el yugoslavo se marchó del Real Madrid con una Champions, con una Liga y con una Copa Intercontinental debajo del brazo, ya quisieran otros. Y encabezando este ranking, el descomunal, el inigualable, el odontólogo, sí, odontólogo, Edwin Congo. El Real Madrid no dudó en desembolsar más de 5 millones de euros por él después de leer la convincente carta de un joven aficionado. ¿Y saben cuántos goles marcó Edwin Congo? Efectivamente, cero goles. Un tanto más recordado lo anotó en 2014, en un partido de jugadores retirados del Real Madrid y del Barcelona. Estos son para campeones los 5 fichajes más desastrosos de la historia del Real Madrid. Ahora te toca a ti decirnos cuáles son los tuyos.